Oremos, oh Dios, santificador y guía de tu iglesia, celebramos tu nombre con alabanza jubilosa, porque en este día tu pueblo implora tu bendición sobre esta futura casa de oración, en la cual te honrará con amor, se instruirá con tu palabra y se alimentará con tus sacramentos. Este edificio hace vislumbrar el misterio de la iglesia a la cual Cristo santificó con su sangre, para presentarla ante sí como esposa llena de gloria, como virgen excelsa por la integridad de la fe y madre fecunda por el poder del Espíritu. Esta iglesia santa, la viña elegida de Dios, cuyos armientos llenan el mundo entero, cuyos renuevos adheridos al tronco son atraídos hacia lo alto al reino de los cielos. En la iglesia feliz, la morada de Dios con los hombres, el templo santo construido con tiempo y piedras vivas sobre el cimiento de los apóstoles, con Cristo Jesús como suprema piedra angular. Es la iglesia excelsa, la ciudad colocada sobre la cima de la montaña, accesible a todos y a todos los patentes en la cual brilla, perenne, la antorcha del cordero y reacciona agradecido al cántico de los bienaventurados. Te suplicamos pues, Padre Santo, que te dignes bendecir con tu santificación celestial esta piedra basal, para que sea siempre lugar santo y una mesa siempre lista para el sacrificio de Cristo. Que en este lugar torrente de tu gracia, lave las manchas de los hombres, para que tus hijos, Padre, muertos al pecado, renazcan a vida nueva. Que tus cielos, reunidos junto a este altar, celebren el memorial de la Pascua y se fortalezcan con la palabra y el cuerpo de Cristo. Que resuene aquí la alabanza jubilosa, que armoniza las voces de los ángeles y de los hombres, y que suba hasta ti la plegaria por la salvación del mundo. Que los pobres se encuentren aquí misericordia, los oprimidos alcancen la verdadera libertad. Que todos sientan la dignidad de ser hijos tuyos, para que lleguen gozosos a la Jerusalén del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.